Escuchemos con mucha atención la Palabra de Dios. Vamos a escuchar en este pasaje, estamos escuchando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos va a presentar lo del Concilio, el Primer Concilio de Jerusalén. Las discusiones, los paganos deben circuncidarse o no, para poder formar parte de la Iglesia. Quiero que aprendamos que son situaciones que la Iglesia se fue encontrando y fue dando respuesta. Ese es el Primer Concilio, se le llama el Concilio de Jerusalén, llegar a conciliación, a un acuerdo, Pedro, los apóstoles y demás presbíteros. Veamos, escuchemos y démonos cuenta al final, quién es el que determina lo que se tiene que hacer. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros, hermanos, ustedes saben que desde los primeros días, Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran, por medio de las palabras del Evangelio y creyeran en Dios. Que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles al Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Pablo y a Bernabé, que contaban los grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme, Pedro nos ha referido como por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras que los profetas, porque estaban, estaba escrito. Después de estos sucesos volveré a reconstruir de nuevo lo que a Daniel, lo que de Daniel que se había derrumbado. Reparé sus ruinas y las redificaré para que el resto de los hombres busque al Señor. Lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. Si ustedes han fijado en la primera lectura, después de que tienen su discusión y que el apóstol Pedro los ha escuchado, se han reunido toda la comunidad apostólica, se han reunido todos los sacerdotes y se han reunido también gran parte representantes de las comunidades cristianas, comunidades que se fueron formando precisamente por la evangelización de los apóstoles. Estando todos ahí en la reunión, Pablo expuso, Pablo y Bernabé expusieron el caso que encontraron en Antioquía. ¿Debemos circuncidarnos o no? Circun significa alrededor, cisión, cortar. Es la operación que se le hacía a todo judío en su pipí. Nacía el niño y a los ocho días lo circuncidaban y le ponían el nombre que los padres de familia ya habían determinado para su hijo. Entonces, al cortarle el prepucio, había una cicatriz. Para ellos era una marca que los distinguía en ser del pueblo elegido por Dios. Eso era entre los judíos. Pero cuando vino el momento de los apóstoles, el llamado que Cristo hizo para formar su pueblo, su rebaño, empezaron las conversiones. Pero las conversiones mayoritarias eran de los paganos. Si hubo judíos, por eso sucedió este problema. Porque hubo judíos convertidos al cristianismo, en el cual les quisieron imponer en las comunidades que deberían de circuncidarse. Entonces, los mismos que se convertían, fueron ante Pablo y les dijeron, es que nosotros, se nos hace difícil esto. Es que es necesario que nos circuncidemos. Es que ellos nos dicen que primero hay que circuncidarse, arrepentirse de sus pecados, para ser bautizados y formar parte de la iglesia. Todo lo acepto, pero eso no, 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 no quisiéramos. ¿Ustedes qué dicen? Y fue cuando Pablo y Bernabé dijeron, la verdad no tenemos una respuesta. Tenemos que ir a Jerusalén donde están los hermanos, y que ellos nos digan, qué es lo que tenemos que hacer. Así sucedió, y esto es lo que ellos, al llegar, tuvieron la reunión, hablaron de todas, lo que habían hecho, su trabajo pastoral, las conversiones, las multitudes de gente que escuchaban la palabra de Dios, los que se bautizaban, todo empezaron, de todos sus logros. Y dijeron, pero hay un problema, el problema es esto. Deben de circuncidarse, o no deben de circuncidarse. Y discutieron todos, hablaron, opinaron, dijeron, y pues, lo que hemos escuchado, fue lo que dijo Pedro. Pedro que es el Papa, primer Papa, el jefe de los apóstoles, jefe de la iglesia. Y dijo, hermanos, ni nosotros, tanto tiempo, hemos podido soportar esto. ¿Por qué queremos imponerles una carga, a los paganos? Si nosotros mismos, no hemos sabido llevarlo, aquí nos ha sido difícil llevarlo, ¿por qué imponerlo? Por eso vino Cristo Jesús, y Cristo Jesús vino, para que podamos entender, que debemos de quitarnos tantas cargas, principalmente de la ley, es decir, lo que ya se había impuesto antes, la ley mosaica. Entonces, pues eso vino, a quitarnos tantas cargas, porque queremos ponerles una carga a los demás. Y entonces fue cuando habló, el mismo Santiago, y Santiago habla acerca de eso, o sea, ¿por qué ponerles más cargas? Si a eso vino Cristo Jesús. Entonces, yo creo que, lo más que suficiente, es que ellos, se arrepientan de esos pecados, dejen de comer, y de beber la sangre, de comer la carne, que se inmola a los ídolos, dejen de ofrecer los sacrificios, Cristo vino, a quitar todo ese tipo de sacrificios, que no beban esa sangre, si alguien se escandaliza, díganles, ahí está la ley de Moisés, ahí aparece, en la cual, no se debe de hacer eso, y ustedes lo hacen. Así es de que, si ellos, los judíos, que están aferrados, a que sacan la circuncisión, y que digan, que por qué no van a comer la carne, inmolada a los ídolos, ya eso ya terminó, ¿por qué no beber la sangre? No, ya eso ya terminó, por eso, desaparecieron, todos los sacrificios de animales, con el único sacrificio, que es el de Cristo, y Cristo vino a quitar, todo ese tipo de sacrificios, por eso, esto, que ellos hacen, Santiago, lo que habla es, habla, apegado, a lo que se ha escrito, de acuerdo a las escrituras, él mismo habla, y dice, después, de esos sucesos, dice, son palabras de Dios, en lo que está escrito, porque todavía, en ese tiempo, no estaban escritos, los evangelios, nada, el antiguo testamento, no estaba escrito, para el tiempo, que están ellos discutiendo, solamente existen, el antiguo testamento, por eso, dice él, después de esos sucesos, volveré, y reconstruiré, de nuevo, la casa de David, que se había derrumbado, y habla precisamente, de eso, es decir, venir a reconstruir, sí, venir a poder, de esa casa, de Israel, ese pueblo de Dios, viene a reconstruirlo, y viene a renovarlo, como se debe de entender, como se debe de vivir, como se deben de hacer, las cosas, ellos lo entendieron, de una manera, el pueblo de Israel, y Cristo vino a decir, pero yo les digo, las cosas son así, una y otra vez, dijo, pero yo les digo, y él, tiene la autoridad, por ser Dios, por eso, ellos mismos, entendieron, que si Cristo, les había dado ese poder, él mismo, ellos mismos, podían, ir quitando, todo aquello, que fuera una, carga, que vieran a la religión, como un peso, como una carga, como un yugo, en lugar de ver algo, como una liberarse, de poder vivir, como hijos de Dios, por eso, entendamos bien, entendamos las cosas, ellos se apegaron, a las escrituras, ellos fueron fieles, a la voluntad de Dios, los mismos apóstoles, cumplieron, lo que Cristo, Jesús, les había enseñado, y de acuerdo a su palabra, así actuaron, así fue como, se fue formando, en la iglesia, todas esas cosas, que se fueron dando, se fueron quitando, porque, porque esto daña, al vivo pueblo, y eso no es, eso no nos sirve de nada, eso no salva, el hecho de que, se circunciden, o no, no es, para decir, con eso van a salvar, no, se salva uno, por la gracia de Dios, por la bondad de Dios, si, por esa bondad, que el mismo Dios, pide para el hombre, un cambio de vida, y entonces, Dios concede esa gracia, la gracia, la gracia, el regalo, de que el hombre, vuelva a Dios, si entendemos, esa gracia, la gracia es un don, es un regalo, que Dios da, y si la gracia, es un don, y un regalo, que Dios da, entonces, hay que aprovechar, esa gracia, que Dios da, por eso, se salva uno, por ese regalo, por el don de Dios, porque, en esa gracia, que Dios concede, concede al hombre, su arrepentimiento, concede al hombre, su conversión, es una gracia, que Dios da, es un don, es un regalo, que el hombre, debe de aprovechar, para poder, beneficiar, su propia vida, su propia alma, por eso, entendamos, que el hombre, se salva, pues prácticamente, por la bondad de Dios, que el hombre, es pecador, si, cuando el hombre, se arrepiente, Dios le perdona, porque Dios es bueno, y le concede, esa gracia, es como decir, te daré este regalo, el perdón, de tus pecados, te has arrepentido, has pedido perdón, a todas tus ofensas, lo que has hecho, yo te perdón, te voy a regalar, te voy a dar una gracia, este don maravilloso, de la misericordia, y es cuando Dios perdona, ese es el actuar de Dios, esa es la manera, de actuar de Dios, por eso, decía, ellos mismos, entendieron, con la circuncisión, se van a salvar, con lo que esa, este, las leyes, que impusieron, al pueblo de Israel, es cumplir los mandamientos, es ser fieles a Dios, es vivir de acuerdo, a la voluntad de Dios, y eso es todo, así lo hicieron, y fue cuando ellos aceptaron, regresaron, y dijeron, está arreglado su problema, basta, que se abstengan de comer, la carne, que se ofrece a los ídolos, pero, porque ofrecían animales, a los ídolos, hay que ir purificando, era de siglos, esas costumbres, entonces, hay que ir quitando, 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 y hasta que desapareció, todo eso, y entonces, vino el único sacrificio, el de Cristo Jesús, y desaparecen los sacrificios, de animales, pero eso tenía que ir, generaciones y generaciones, de ir quitando, quitando, quitando todo eso, para poder aceptar, el único sacrificio, de Cristo Jesús, por eso, quiero que entendamos, lo que ha presentado, el Evangelio, el que ama, cumplirá, mi palabra, cumplirá, mis mandamientos, mi Padre lo amará, vendremos a Él, y haremos en Él, nuestra morada, con estas palabras, podemos entender, lo que Cristo Jesús, ha dicho, como me aman, cumplan mi palabra, y fue lo que los apóstoles, hicieron, manifestar, el amor a Cristo, es su fidelidad, el amor a Dios, por eso, el creer en Cristo, creer en Cristo, no vas a solamente, contener la idea, de que yo creo en Cristo, no, como vives, no solamente decir, aquí tengo en mi cabeza, que yo creo, no, como es tu vida, como es la vida, para saber, que es lo que tú crees, porque de acuerdo a tu, a tu fe, yo quiero ver, como vives, y no vas a solamente, contener aquí, un concepto, de que es Cristo, Dios, Salvador, si, pero ahí queda, nada más en tu cabeza, no, a ver, quiero ver, tu convicción, tu fe, tu crecimiento, y madurez en la fe, en tu propia vida, como es tu vida, de acuerdo, a ese Dios, que tú crees, en lo que Él pide, en lo que Él manda, como vives, y si yo vivo mal, contrario, a la voluntad de Dios, y digo, que yo creo en Cristo, pues nada más, es un concepto, que tienes en tu cabeza, y eso no, es ante todo, el poder comprender, de que es un Dios, vivo, al cual tú debes de hablar, un encuentro personal, es poder comprender, que ese Dios, está vivo, en medio de nosotros, que ese Dios se escucha, no solamente es un concepto, una idea que yo traigo, no, es ante todo, entender, de ese Dios, vivo y resucitado, presente en medio de nosotros, de ese Dios, invisible, pero que existe, desde siempre y para siempre, y que vive, en medio de nosotros, ese es el mismo Cristo Jesús, es así como debemos de entender, y de comprender, esto es lo que nos presenta hoy, el mismo Dios, para que podamos, darnos cuenta, que los apóstoles fueron, fieles a la voluntad de Dios, que así vivieron, siempre cumpliendo, sus preceptos, sus mandatos, para vivir en comunidad, por eso la iglesia continúa, por eso la iglesia, han pasado siglos y siglos, porque es fiel a la voluntad de Dios, es fiel a su palabra, es fiel a sus enseñanzas, esto es lo que Dios quiere, y es lo que debemos de vivir, así es de que, cuando se es fiel, a esos, a esos preceptos, a esas, a esa formación, se es fiel, se sigue, se sigue esa fidelidad, se continúa, lo que se construye sobre Cristo, se sostiene, lo que se construye sin Cristo, todo se viene abajo, por eso la iglesia, tiene tantos siglos, por su fidelidad, al evangelio, a la voluntad de Cristo, a las enseñanzas del maestro, a la voluntad del mismo Dios, y por qué, hay sectas que aparecen y desaparecen, porque no se sostiene en nada, porque tiene, el que se sostiene, se sostiene en Cristo, haciendo la voluntad de Dios, y el que no, desapareció, es por eso, que debemos de entender, que todo aquello, que se construye en Cristo, todo se sostiene, sin Cristo, nada se sostiene, póngase de pie. ¡Gracias por ver el video!